Yo tuve que repetir mi voz, ¿ok? Ok, dice uno de mis fans que todavía no se ve nada ¿Cómo que todavía no se ve nada? Pero si se ve Mis fans, o sea, ¿cómo le dices mis fans? No, si se ve, que no inventé Dicen que no No, si se ve ¿Qué conexión chafa? No, no, no Exacto, sí, conexión chafa, que no se le ve Que si vas a streamar, pagues un servicio decente No, neta se ve Lo pruebo por el lusito mismo ¿Y que aprendes a jugar? No, bueno Ah, sí, exactamente, no sé jugar Por eso perdí un Divinity allá Le aclaramos eso Entonces, ¿por qué no hay comentarios? En la caja de comentarios De Twitch Que esto no es caja de comentarios No sé, aunque no hubiese imagen en el screen Podrían comentar para... Ah, ¿yo le pegué? Claro que no Ve, ve, ahí voy yo Ahí dice tú No, bueno, no ves Pero ahí dice ¿A él le pegué? Sí, sí, sí Este era el mío Bienvenido al autismo Bueno, decía yo Que esto yo no lo voy a grabar para mi canal Porque pues ya el video pasado fue de... Fue de esto, entonces... ¿Sabes que hay gente que sube Rocket League diario? No puedo subir dos videos seguidos de Rocket League Ve eso, ve que bello, o sea... Aquí te puedo hacer Nada más fuiste a mover mi gol Es que a la toque Fíjate, por eso me entró Bueno, ganamos ¿Qué tal si me dejaras presentar con si yo fuera tú, eh? A lo mejor me gano a tus... Seguidores O... Niños, legionarios ¿Cómo le dices? Mi legión Ah, tu legión Y a lo mejor todos va bien Y de... Oh, él es el nuevo Violeta Luna Y sí se ve el stream, eh Que no te digan que no ¿Te gustaría ser Violeta Luna? No puedes Este... No, me falta... Me faltan cosas para hacerlo Belleza Este... No, de hecho esa existe Pero faltaría otra cosa Bueno, otras cosas Que creo que no las cumplo No, te falta una piel clara Linda, suave Ah, perdón Es que me acabo de salir del África O sea, neta Neta O sea, me acabo de sentir, no sé, aborigen Te faltan ojos verdes De hecho son verdes mis zapas, gracias Reales De hecho son reales, gracias No... Pigmentados Ni nada raro Bueno, pero lo real es Es pigmento, por Dios De esos que se inyectan No se inyectan, ¿no sí? Sí No, pero vea Además la presentación me quedaría bien Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Yoretta Luna 333 copiando la negueta 777 Pero lo parto su número Por la mitad de entonces Hay 333 ¿No? ¿Qué tal? Por eso se burlan De ese güey Ah, ya No, nada que ver con ese tipo Yo El 3 es mi número favorito Es por eso Claro Y si es favorito ¿Por qué no ponerlo 3 veces? Pues sí Es la combinación ganadora Ese güey Ese gol fue el más estúpido O sea, y te lo dieron aquí ¿Pero cómo? Pues yo le mandé el pase Ah, sí Ah, sí Ya vi por qué Sí, sí Y el remato A ver, eso no fue un pase Neta que opinen Si eso fue un pase Fue típico balonazo Al árbitro Que tuvo que entrar Muy mal Entonces, ¿qué pasa? La hermosísima Violeta Ah, perdón 333 ¿Sí, no? Solo dime Solo dime Vilu ¿Vilu? Vilu ¿Y eso? Se son alias O legión ¿Cuál te gusta más? Ay, violeta Tal cual, ¿eh? ¿Sabes? Si te digo legión Siento que estoy hablando Con Anonymous Tipo En algún momento La voz En algún momento Te va a cambiar la voz Así tipo Loquendo Hola amigo de YouTube Yo soy Violeta Legión Y vamos a grabar Resident Evil 2 No, Revelation 2 No, Revelation 2 Bueno, Revelation 2 Resident Evil Revelation 2 Lo mismo Pero No te informas Pero no sé por qué No existe un multijugador Online ¿Sabes? O sea Es algo tan Estúpido Que yo me acuerdo Que en la versión En el Playstation 4 Está También en la de One Si me lo demuestras Está en la de One Si llamo legión O Este Hermosura O como quiera No sé ¿Qué hermosura no se me da? Pero bueno Al ratito Lo checo O sea Todavía que Steam Te vende La copia O el permiso Para jugar un juego La licencia Ni siquiera te deja Jugar en línea ¿Sabes? Cuando los compras Los juegos Físicos Para PC Aún necesita Incluye el juego El código Para ti No sé Como dato adicional Pues es más Al comprar Los físicos Consíguelos En México En Best Buy Ay ¿Has visto ¿Qué juegos físicos Hay para PC En Best Buy? Todos No es cierto No es cierto Lo más nuevo Que he visto Es el Black Ops 2 O sea Imagínate Hace muchos años Un amigo Me prometió Uno Que tiene Y que nunca me manda ¿Un Black Ops 2? No Un Titan Quest ¿Qué es eso? Es un pedazo De juego De mi primer video Y mi video De celebración De un año Creo fue O sea ¿Primer video Dijo celebración De un año? O sea Como un buen rollo Fue el primer video Y luego volví a jugar Eso En mi celebración De un año Uy Pero Claro ¿Vuelvo? ¿No? Celebrando mi gol Vuelve a hacer Otro video ¿No? Cúmpralo Para Steam O descargalo De Compu Cali TV Y lo podemos jugar Con Hamachi ¿Me estás invitando A comprar piratería? Descargar Sí Ok Sí A jugar piratería Tal cual Y con Hamachi O sea La experta En server Para Piratas Un toñador O si no Si hubiera sido Mío Sí Claro Eso dicen Todas las mujeres Que conste que comentarios No van dando sentido Claro Porque luego dices que No sé No pues cada quien Solo te quemas Y haces el ridículo Tú solo Yo por qué Mira el 98% De tus suscriptores Son hombres ¿Vale? Y de ese 98% El 100% Piensan igual que yo ¿Por qué? Porque es la naturaleza Para el hombre Así como comer gel De Old Spice Tipo Son el 70% ¿Neta? ¿Y lo demás me seré? Sí Hola amigas Me seré suscriptores Del canal de Violeta Yo soy Marquito Y soy soltero Nada más Ese es mi único son Que no lo oiga tu amiga Porque bueno Uy no 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 Por favor Y profesionalismo ¿Qué pasa? Temas personales Aquí no Pero Pero se entiende O sea Empieza a comentar cosas Que le importan Y anota goles Casualmente Ayer le pasó lo mismo Ve nomás Preciso Perfecto ¿Quieres seguir hablando De mis intimidades Para que anotes más goles O como no tenemos No Solo fue un comentario Humorístico Y acertado Que entras en la categoría De chiste local ¿No? Pero No Se entendió también Perfectamente ¿Por qué me acabas De quemar con Tal vez Si alguien Por ahí Ah mira Estás soltero Ah vale Voy a ver ¿Qué rollo? Si ya me quemaste No De hecho Solamente creo que Tengo tres suscriptoras ¿Para qué quiero más? La verdad ¿Para qué quiero más? Va Te las presento Pero pues ya Te estás tardando Una se llama Vanes Ruano Que Que se burla de mí Y no sé Realmente Si sea hombre o mujer Porque no tiene No la tengo en Facebook Y no tiene video Solo tiene una foto Esa es mejor No La segunda Creo que Se llama Sabrina Me comentaba en el Facebook Igual solamente para criticar Y un día que Le puse un alto Pues ya dejó de De comentar No sé si me eliminó Y la tercera Se llama Rebeca Black Ella es Rebeca 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 Que Loaiza ¿Y qué tienes que decir Más respecto De Rebeca Loaiza? Que juega muy chido Y que Juega a veces Con Con un primo Y pues que juega Muy bien Call of Duty ¿Cómo crees? Ajá ¿Y en el apartado estético? ¿Qué? Sí, se entiende Te falta ese No No sé Esa parte del cerebro Desarrollada como los hombres Cuando alguien te pregunta ¿Y en el apartado estético? Tú debes de contestar Ah, mira Es así Y así Pues es buena onda No, estético Ah, tiene Veintitantos Creo Y tiene one Ok, ok En el apartado estético Entonces Así como me dijiste A mí tipo Aborigen hace rato Pues eso quiero saber ¿Sabes? No, sí es aborigen Obvio no Pero ¿Sabes, no? Qué enfermo ¿Pero por qué enfermo? Que te da igual Cómo sea No, es que si me sale Ah, bueno, mira Es morada Es morada Usa una playerita verde Sale en la tele Hace programas para niñas Y le dicen barniz Obvio no ¿Sabes? Pues... Bueno, pues morada no es No sé decir, ¿no? No, no es morada Es... Es color carne Tiene cabello quebrado Y es muy buena onda Ok, preguntaría más Pero creo que no me lo vas a decir Conocela Búscala en mi lista De amigos O que ella Si está viendo este streaming Que comente ahí Que te salude Sí, que me salude Estoy muy necesitado Por favor Quiero un abrazo O sea, ¿viste lo que hiciste? Las entré Me hiciste perder mi gol Gracias Ajá, no puedo Vamos en ceros ¿Por qué sacaste mi gol? Bueno, ya O sea, lo hubiera hecho yo Y no, 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 pero Te preguntaría por Tus suscriptores Pero no Ya no estoy urgida Uuuuh Uuuuh Pero acaba de llegar la Yo tengo a quien quiero, ¿no? No Más bien yo conozco a las personas Ahí está, güey Ay, en la esquina No, ándale Pero el chiste es que entre O sea, no que pegue en el postre Ok, 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 ok Esto es mía Sí, era Bueno, y luego Y luego Y luego Ah, sí, que no es absurdiada Ah, pero Pues igual Rebeca te hace el paro Y así Y el favor Sí, no digas No, no es el paro Porque Aquí se malinterpreta El favor Sí, sí, sí Imagínate que Llego yo con una chavilla Y digo Y además es el paro Mofetadón, ¿no? No, te va a decir Que problema Tienes No, te voy a decir ¿Para qué problema tienes? ¿Estás malito o qué? No Yo su ax Se dice casi violeta De hecho, él también lo tiene Que si o no Ah, pues sí Si, dile Pues ya me oyó Que si o no Que sea una obra Que también salga Y Y nos ayude Bueno, que te ayude a ti, ¿no? Porque aquí se ve que el pro No has hecho nada Me sentí muy mal Con tu comentario Me dolió Solamente quería robarme A mis suscriptoras Una Una Que no estoy seguro Si tiene piel morada Estoy pensando Tengo cada tontería Pero no la puedo decir, ¿sabes? Sí, la me da igual Poder ir tu Susceptibilidad Pero no he hecho nada, ¿no? Nada más Centrar un balón que puse Pero si tú Ni siquiera la metiste tú Fue el otro güey No, de hecho sí fui yo Fue el rojo De hecho son naranjas Un tipo rojo Neta Neta fue rojo Bueno, es lo clásico Azul y rojo Un comentario racista De su parte Ah, si la quito Se va ahí Ay, qué estupidez Sí le alcanzó a sacar A ese tipo Bueno, ahora vamos Gracias a mí Por cierto Cabe aclarar ¿Dónde está Joshua? Joshua No lo veo conectado Imagínate Ahorita gracias a mí Te llegan Veinticinco mil Niñas ¿No? Así de Ah, por favor Contáctame con él Y tú Bueno, también Claro Lo que Violeta no quiere Ahí van otros Comentario muy fuerte No, no No pienses cosas malas No, es que me da risa Tu optimismo Ah, bueno Pensé que estabas Pensando otras cosas Tus sueños más íntimos No Quisiera Me da Me da demasiada Diversión No, mis sueños más íntimos No te darían diversión No, creemos Ah, ese güey que era mía A ver Tú le estabas mandando Para afuera, eh ¿Estás de acuerdo? Que eso no iba a entrar Sí, iba a entrar Ah, ándale En tus sueños Más íntimos A ver, comentarios Pues si tus amigos Legionarios No dicen nada Están solamente viendo No tienen cuenta de ti No pueden comentar ¿Qué? Eso Perdóname, pero Como se dice finamente Eso fue caca Eso fue una caca Te lo dije de la manera más elegante Es un churro ¿Cómo no lo grabé? Maldita sea Ah, pero celebraron tu gol ¿Quién celebró? Te dijeron Tu Joshua Tú Joshua No sé, o sea ¿Qué dijo? Es un grito gol Que quieres que diga De nuevo que Home run A ver ¿Dijo? ¿Dijo? A ver si grita el mío ¿No? Daría genial Que pusiera bug Así a un pasito Mándalo Desde media cancha Y con robote Y al ángulo Y al ángulo Colocado No seas que quiera No seas que quiera por ligas Y no sé qué Pues sí ¿Y cómo? ¿El dónde? Yo no he visto a nadie No he visto nada de eso Este sí sé dónde es Así que Existe A ver A ver la gamer La mujer gamer Que se cree Que se cree más guapa De todo YouTube Y no está notando Por favor No me creo Soy Mira Mira que yo no lo he visto Si no te apoyaba Ay ese idiota ¿Qué hace? Violeta la lleva por la banda Intenta notar Pero claro Esa no es la portería Tenía mucho turbo Sí, sí, sí Seguro Ahí voy yo Voy yo Tranquilo Bonito Joderito Y ya En el chat No hay un gol Marco Felicidades Pero es un campeón No O sea no fuera rubio Porque gusta No Ah Y además Además La única manera En la que anotas goles Ya me di cuenta Quisiera Te esperas el rebote Y se lo sé No creas ¿Tú ves a tu gente En mi chat? ¿A qué viscate? Pues ya viste ¿Cuánta gente nos está viendo? Según tú Ay no sé No tengo abierto El stream Solamente tengo abierto La ventana del chat Pues abre el stream Y mi gol Bueno Oye Esos güeyes Que se lo ponen Buen gol Y así es Porque están en consola ¿Verdad? Y solo tienen Una paleta de opciones Sí ¿Ves los limitantes De la consola? Bueno Tienen mejor conexión Y multijugador No importa el título Claro A 30 cuadros por segundo A 720p Y me expulsan Por inactividad Pero tenía que abrir En... Es que no manches Te tardas años Bien ¿Te puedes volver a unir? No Pero serviría que Te salieras Para que lo hicieras Por ligas Y todo eso Se le da donde dice Temporada Solo aguantame un minuto Porque no quiero O sea vamos en cuno Y no voy a perder ¿Verdad? Adelante De todas formas Pues este streaming No se sube Entonces no pasa nada Sí De que lo voy a subir Así que Bueno Pasa tú ahí Veinte días Subiéndolo Que se sube Inmediato Desde Twitch Pero se borra En menos de dos días Que si lo sube Le dice subirlo A YouTube Se sube a YouTube Que pedazo de gol Y en reversa Wey No, no, no ¿Cómo no lo puedo ver? Mira, primero así De sombrerito De vaselina Y luego en reversa Ah, no manches ¿Cómo no? Maldita sea ¿Cómo no grabé? ¿Para qué te sales? Que no me salí Esto natural Es abandonar ¿Sabes qué mal suena eso? Suena así como que Ah, me dejaste No sé Puedes hacer tantas historias Pero eso No, dejaste A tu equipo Aunque bueno Vamos ganando ¿Por qué me fui? Sí Ya, solo 40 segundos No, neta Qué pedazo de gol ¿Cómo no? Maldita sea Nadie más Nunca lo va a ver A menos que no estuve Y sea youtuber Y lo esté grabando Que no creo Uy, sí Ay, ojalá entrara A Belleta 777 Para que te sintieras feliz Ay, no sé ni quién es ese güey En la vida he visto sus videos Ay, jura 9, 8, 7 9, 8, 7 Ya vamos 6 a 2 Imagínate No, está bien Ganamos Ganador Gol del año Violeta Luna Aureola Bueno, así como que Gol del año Sí De hecho en FIFA Este, cada temporada Cada mes Este, el canal de FIFA Sube los mejores goles En temporadas Y en Ultimate Team Ajá Ojalá algún día Salga yo En esos videos Ok A ver dónde están las ligas Dice temporada Pero eso es para jugar individual ¿Ah, sí? Sí En buscar partido ¿No te sale en línea? Jugar en línea Buscar partido Y que pongas Ah, no Ya sé dónde es Pero A ver ¿Cómo te explico? O que muchas ligas Y no sé qué No hay nada ¿Qué si son las ligas, señora? Ah, perdón, señorita Es de temporada Es nada más individual No, no, no Si le das Jugar en línea Buscar partido Y ahí en las opciones Le pones clasificatoria A ver Clasificatoria ¿Dónde está? O clasificación No sé cómo viene Es que yo no lo puedo ver Porque tú Tú eres la líder del grupo No hay nada Dice Bueno, invítame a todo el grupo Déjame salvo de este ¿Cómo me separo de ti? No quiero separar de ti Es que no hay nada De clasificatoria Que sí No Ahí sí, ahí dice Ay, por favor ¿Dónde? Duelo, dobles Estándar ¿Duelo, dobles, estándar, caos Día nevado, rocket labs Duelo individual Dobles Individual estándar Después dice Competitivo abajo Duelo individual ¿Ya viste de los competitivos? Ah Pero no dice clasificatoria ¿Verdad? Ay, por Dios Digo, hay que saber este leer ¿Me invitas al grupo o qué? Voy Hay que saber leer Pero si yo no lo estaba leyendo Mujer, porque tú eras la líder de No sé, de eso Y Joshua no se unió Dice Es que Violeta es fea Aquí Hay un güey jugando Just Cause 3 Esos juegos son bien chidos No está chido Pero solo se puede de 3 contra 3 Y 2 contra 2 ¿Y para qué quieres más? Si el de 4 es el chido No inventes Mujer, tenías que hacer Un hombre le gusta un 1 contra 1 ¿Sabes? Ajá Ajá De ahí se ve la fidelidad y todo eso Pero no encuentra ¿Por qué esto no sirve? Sí, es que el problema es el Crossplay con las consolas Como ellos tienen que esperar una eternidad A que le cargue No sé, esos 720p Ay, las consolas llevan también 80p Ayer te estaba platicando del Quantum Break Quantum Break no va a ser jugado en Xbox One A más de 900p Con los de todo Perdón, eh Por bajarte de la nube Es divertido como Ah, bien, eh Como hay este Tanta gente quejándose de eso Y el ojo no Ni siquiera puede distinguir la diferencia entre Vamos, tú puedes Dilo Entre 700 O 1080 Entre 720 Es que esa es la excusa más grande O sea, el ojo no lo puede distinguir ¿Qué tanto alegas? ¿Es la excusa más grande de los consoleros que dicen Es que 720 no se distingue de... O sea, para empezar necesitas una super tele así escaladora para poder ver las diferencias Y dudo que la tengas Y más si juegas en PC Y más si juegas en PC Ustedes tendrían un monitor de esos de 7 pulgados Ah, bueno, sí Tú sí, pero Tu gente no X ¿A quién va a ver la diferencia? ¿Como tampoco se ve la diferencia entre 30 cuadros y 60 cuadros? Eso no se ve, se siente Con tu comentario de se siente que pude haber dicho tantas cosas Pero, bueno No, porque luego me dices pelado, casi El hecho de que te lo diga no va a hacer que dejes de hacerlo Ah, esto es de tu vida Así que no tiene caso Bueno, quédate atrás defendiendo ¿Yo por qué? Es para que no... La ruina es la ofensiva No, yo voy a meterle igual porque quiero subirle a nivel muy cañón Ah, bien, eh Bien, bien No, no, no Ahí la... ¿Viste? Yo les perdí Eres mujer, tienes que pararla Calla, ve la maniobra ¿Viste? ¿Ese güey falló? ¿Cuál? Hice que ese güey fallara Me frené así en seco Ves, ahí se queda un güey atrás No está diciendo tonterías No está haciendo el ridículo Se queda defendiendo como tiene que defender Y por eso no anotamos ¿Ves la diferencia? Es que llegue un máster como yo Tirando un super balonazo, ¿no? Ya di, lo que no te da pena Sí, pero si tú sabes que Es un super game acá en el radio No hay problema, no me voy a burlar ni nada Sí, por eso me haces caso Y ya estás defendiendo Vine a una cifra a subir Pero es que yo voy a matar Mira, tu única misión en este momento es defender ¿Crees que puedas? Este, sí Sí, sí, sí Todavía hay tiempo Sí se puede Estoy defendiendo, ¿eh? Se me acabó el turbo Yo estaba atrás, mira Ahí estaba ¿Ves? ¿Qué hiciste? Lo dejaste pasar Es que mi cochicito no brincó Bueno, ahí hay que comportar más heridos, ¿vale? Y vamos a anotar A ver Te voy a demostrar cómo se anota Cómo se gana un juego Cómo se pierde un divinity Que te pongas nerviosa Si estás solo conmigo Bueno, tranquila Tomas un poquito Relájate No, bueno Y no, 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 no No, pues esto Esto es todo Y así saben Pues ya el otro se te había hecho muy fácil, ¿no? Y el portero bien, gracias Ahora sí haré mi única misión en la vida ¿Qué va a ser? Meterme Ay, me la roboto Claro Así ¿Qué demonios hizo eso? No entiendo ¿Es eso que fue? Es que al ver mi poder, o sea ¿Sabes qué? Ya no lo intento Lo dejo pasar Oye, qué impresión, ¿no? Que Stim Simi conoce tu nombre Qué loco ¿El mío? Sí, ¿no? ¿No te lo verás allá? Ah, sí Cuéntales Pues nada Estaba Pues como soy un forever alone Que no tengo amigos Ni nada de eso Estaba platicando con Stim Simi Y dije ¿Por qué no? Vamos a ver si Conoce a Violeta Puse su nombre Y primero me dijo Ah, sí, es la que vende drogas En la escena de tu casa Y ya después me puso No, sí, es una virtud de Dana No sé si alguien lo quiere inventar Ahí sale esa mojartita Conocida por Stim Simi Bueno, todavía podemos empatar Pero por qué no se veas allá Es que es insímilo sobre todo Al menos todo lo importante NicoViola123 Te pide saludos Hola Ay, qué saludo O sea No, si yo fuera suscriptor Tú yo ya Ya hubiera llorado Con un saludo Así, ¿no? O sea Si tú pides saludos Así mínimo de Pero eso sí Ya me contó ¿Sabes eso? Hola Nico Desde Capital 8 Este Mucha buena vibra Para ti Todos tus amigos Y tu familia Yo soy Violeta Luna Mejor porque sí O sea No llegas de tipo Llega Ay, saluda Me soy yo Tu super fan Ah, qué onda Chido Estoy jugando A ver Pueden matar Viste que salvada Así Así se juega This is football De hecho es carbón Pero bueno Llegamos Voy, 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 voy Pero sí fue mío Por favor Quiero hacer ahí una maniobra Pero no me sale bien Pero es que no me voy ¿Sabes? Bueno El punto es que estamos empatados Joshua Violeta Sí se puede ganar ¿Ya ves? Mis seguidores creen en mí Uy, ojalá No los dejó Y si le preguntamos A SimCime ¿Quién es Marquito? ¿Qué vas a decir? Que vende droga Es un triste Y extraño Hombrecillo ¿Cómo dice? ¿Canal 8? ¿Praveta 8? ¿O qué? Capital 8 Buena Claro a mí me dieron la asistencia ¿La asistencia de qué? Pues sí, sí, sí Yo hice toda la jugada Hice toda la jugada ¿Qué sientes güey? ¿Por qué tú hiciste qué sientes güey? Pues bueno Lo siento Yo le hubiera puesto Esta Segura A ver Entradito Para que llegue Violeta Y la anote Ah, ándale Sí, sí Así Es que la cámara Se mueve bien feo Cuando se le va Ah, se me sentí sucio Bueno, solo hay que defender No lo arruinas Eso es muy conformito Solo defender Métela Ya me imagino Mis vecinos que nada No escuchan a nadie Que diga Ah, sí Métela Vamos A ver si ¿Qué onda? Ya soy Merc Bandas Tengo dos Este, rayita Ya soy como Capitana Ándale Capitana del Equipo estudiantil Pero yo Queda en primer lugar ¿Y ya subimos de rango o qué? Ay, no se ve Pues a mí me dice Que soy ese Mi profesional Igual tú Pero Pero no sé Bueno, de todas formas Este ¿Cuándo vas a hacer Tu próximo streaming? Cuando te instales El Divinity ¿Te parece mañana En la noche? Pero no hay salas Por favor El Platido El partido Clasificatorio Terminado ¿Y qué clasificamos? Sí, me parece Mañana A ver Ajá Mañana noche Todos vamos Este Avisas Bueno, para los que Nos están viendo Si, si no lo vas a poner En tu face Vamos a jugar Divinity Original Sin Uncharted Uncharted Edition No, no, no Casi te sale Pero no Entonces ¿Cómo es? Casi como ibas Pero distinto Divinity Origins Sin Uncharted Edition No, Enchanced Ah, Enchanced Sí, porque Encharted Suena como Uncharted ¿Sabes? Encharted Enchanced Pero es Enchanced Sí O sea, prolongada Pues Sería la traducción Al español ¿Eso significa? Sí De hecho, sí Sé que en español Sano muy mal Pero lo puedes cambiar Como por aumenta Extendida Extendida Sí De hecho es extendida No prolongada No es como No es como Pero hay que jugar El tutorial Porque en la mayoría De los juegos Te pide un tutorial Antes ¿Es tutorial en vivo? Pues Y luego ya te deja Jugar en línea ¿Tutorial? Nada, no es chido Bueno, puede ser Solo no me hagas pensar Porque te quedan otros ¿Sabes? ¿Desde dónde tuve que llegar? Para acomodársela Para empujar al cuate Y que me hiciera mal No lo pude bloquear Tuve que llegar Desde más de media cancha ¿Tú dónde estabas? Este... La casa me... Pensando en cosas prolongadas Qué mal suena Pero te quitas Quítate O sea, ya sé Que quieres estar pegada A mí Pero te relajas O sea, ya sé Que te encanta estorbar Pero no manches Qué duro A decir la gente Puta, se llevan tan mal ¿Para qué? ¿Para qué? Tresamente es lo que van Ahí está, güey Trága No sé cómo nadie te comenta Que todo lo que dices Es doble sentido No No sé Yo no hablo en doble sentido Creo que sí Yo sí sé Trága Pues sí El balón Quería trága Bueno, la abuela No hay todo lo sentido No Yo creo que Yosha te va a hacer un altar, ¿no? Porque cada gol que metes Te lo sé por qué logra Pues sí Él se compró el juego Para jugar conmigo Y... Porque no puede jugar en línea Pero no sé Ah, ya verás Comentario de él Ajá Le fallan los servidores De hecho hay varios títulos Que no puede jugar No será ¿No será... No será que tiene cerrados Algunos cortes Oye, preguntan que si se acabó ¿Se acabó qué? El streaming No, está en directo Checa Que sí Estoy chupando Lo tengo abierto Ah, qué manchón eso Tengo abierto el OBS Y estoy viendo Sí, está aquí Lo tengo abierto Porque no sé Aguántate Estos veis Están muy pesados Eso significa Ayúdame, por favor Anota un guay Significa Concéntrate No, o sea Si quieres lo hago O sea, no hay ningún problema Ahorita gano el partido No, o sea No, o sea Ay, qué idiota Ay, qué idiota Ay, sí, sí Le pegué ¿Quién lo bloqueó? El mismo idiota Que había hace rato El último Es una poborda No, manches Llevan tres tiros No nos vas a matar Vamos Vegetta Vegetta Violeta 777 Ay, pero si El calor Me pone idiota Ahí tenías que haber dicho Oh, siento Por el calor No Ay, qué tierna Entonces no Consideras que siempre Estoy Está chido De aquí Tenías que haber dicho Sí No, tampoco La metí yo ¿Es mi opa? Tengo mucha sed Muerte un cactus O me tomo un café Neta ¿Con el calor? Bueno, espero que hables de uno frío ¿No? Un iced coffee Un café pues Quítate Queda un minuto Tenemos que ganarla Seguro Es que ese idiota No nos está ayudando No, pues no Al contrario Yo creo que estos güeyes No tienen más juego ¿Qué le pasa? Un minuto para ganar No, ya tenemos Delay de 30 segundos No, ya tenemos 30 ¿Tenemos qué? Delay de 30 segundos Retardo Despacio Sí, pues te digo que Tu conexión La buena noticia es que Es que Regalaron The Wolf Among Us Para la buena Para la buena Bueno Regalaron Sí Según tú Regalaron Ah, mira, me dice Nivel actual sin rango O sea, no tengo rango ¿A ti qué te dijo? Yo soy capitana Ay, no es cierto ¿Estás neta? Sí Bueno, lo que estabas diciendo No lo regalaron, ¿eh? Te lo prestan No, sí te lo regalaron Te lo prestan Mientras tengas gold No Si se te acaba el gold ¿Lo puedes seguir jugando? No, que no Obviamente, sí No, es como PlayStation Plus No En el Jazz Plus Tienes los juegos Que no Quiero ver Cuando se te acabe Tu gold Y digas Ah, perdí el juego Nunca se va a acabar el gold ¿Eso por qué? Ese contrato con Microsoft Oh, Bill Gates Conoció Los encantos de Bill Gates Y este Me va a regalar De hecho Me puso un código De 100 años Cálmate Cielo Dios Alguien dígale algo Por favor Alguien dígale Que deje las drogas Que abra la ventana O que vaya a tomar agua Por favor ¿Eso es la deshidratación? Ah, no es cierto Se me acaba en noviembre Y triste Pero te gusta jugar en consola Y pagarles Por pedirles permiso Para jugar En internet Pero puedo comprar Juegos reales Físicos Que nadie me va a quitar Tenga o no tenga internet Aunque no tengas internet No es este En Steam no puedes jugar Si no tienes internet Claro que sí ¿No? Claro que sí ¿Necesitas internet Para abrir Steam Necesitas internet Para abrir Steam No necesitas abrir Steam Para jugar los juegos A excepción De algunos juegos Como por ejemplo Divinity Hasta en consola Que se juega Always online Hasta en consola Debes estar conecta Internet Para jugar Divinity ¿Cómo se llama? Original Shin No Eso no es lo que estoy diciendo El ojo De Ubisoft De Ubisoft De Ubisoft Montreal ¿Cómo se llama? No sé Tú sabes Assassin's Creed No Es una porquería Este Ubisoft Como juego The Division The Division Este juego Es un always online Solamente puedes jugar Si puedes conectar El terreno Bueno Aquí sea en consola Tiene una calculadora O en tu horno De micrófono La buena noticia Es que Regalaron The Wolf Among Us No, ¿Cuál es el otro Que van a regalar Para la siguiente quincena? Pues camina La mala noticia La mala noticia Es que no tengo One Alguien está triste Pero Wolf Among Us Es una joya de juego Si les quieres hacer Sentar Y ver una historia Pues sí Lloras con la historia Con la magia ¿Así como que llorar? Ah, o sea Este juego es El bar Sí Me encantaría ver Tu reseña En una revista De videojuego The Wolf Among Us Es en el bar ¿Qué? Está 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 Fast Snake Y Mexicana Guana Sena Es Un cuate Que está jugando En el equipo contrario Están No sé Que está Están No sé Una estúpida Ah Les estoy diciendo Que se quiten su camino O sea Es un super pro Jugando Y está enojado Con todo Y de Ah ¿Por qué no juega tan bien como yo? Mira Este me está diciendo Que buen gol Ja En vez de llamar a Kappa Me dice que Un igual Este es el men Sí Oye Estaría chido que fuera de aviones ¿No? ¿Aviones? A lo mejor Esa la después son Avion 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 Lich O algo así Avion 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 Bienvenidos a Open English Con Violeta Avion Avion Bueno Aero Lich ¿No podrías tener el plane? Tal vez Aero Lich O Tank Lich Ándale Así sí Bien Joshua hasta que celebraste mi gol Ahora sí Te quiero amigo Te quiero Pues sí Para que no se sienta mal Sí vale Pobre güey Por favor dile Dile que Que me toco el gol Si no No hace nada Ok? Estás perdiendo Mira si te lo estuvieras grabando Para que no te hubiera pedido Yo un like Por tu nivel de inglés Pero así Tan ancho me quedo así de Avion Lich O sea Avion No hay que ayudar al amigo Joshua Que configure su router Para que pueda jugar con nosotros ¿Sí? Yo le dije que cambie de modem No No que lo cambie Sino Seguramente los puertos Están cerrados O su NAT la tiene moderada Por eso Seguramente Por eso Seguramente No puede tener conexión A los servidores Digo Lo más fácil sería que hablar Con su proveedor de internet No hay que entrar Igual sabes que Yo juego mucho Yo juego Videojuegos en internet Tengo la NAT moderada Y quiero abrirla Y ya Ellos mismos Se encargan de hacerle La La configuración apropiada No vamos a perder O que les diga Amigos Proveedores de internet Tengo un Proclamation Tengo un Proclamation Con el Rocket League No puedo jugar Station Con el Amigation Ay amigo Qué bien habla Sí Ya sé Me enseñó bien Lo manche Ya le iba a meter Ya estaba un segundo Está más chido Sí Hay una función Sin esta ayuda Quiero jugar con ustedes Vale Entonces vamos a ver Entonces vamos a ver Después cómo ayudamos A lo mejor Que ayuda Porque quedaría muy bien En clasificatoria 3 contra 3 Pensando con alguien más Que nos podamos comunicar Sería muy muy chido Pues sí ¿Cómo te comunicas tanto Aquí conmigo? No bueno Pero al menos ya sé que Eres una bonita pared Entonces Yo iba a hacer mi magia Y llega Violeta y me está Aquí sí ganamos Aquí Bien Bien No más Bueno no más Se acabó Por eso no más No Yo la rebote Que esté sola ahí en mi base Contra todo el equipo enemigo Pues ese no es problema mío Ahora sí se convirtió en un este Ahí bien Sean Dije en su base Por qué le vamos a ver En primer lugar Avion League Nunca te la voy a perdonar En Aviation No dije Aviation ¿Qué fue? Avion League A ver Feo No, no fue Avion League Fue Aviation No, fue Avion League Es neta Es igual de feo No, suena como elegante Te saliste, ¿verdad? Ajá, pues para buscar partida Porque se tarda ahí en el retroceso Y luego te mandan al menú de todas formas Ok, como tú quieras Avion League Así va a salir un juego Se va a llamar Ajá ¿Nunca jugaste el juego de Gamedev Tycoon? La pelota va a ser un globo Aeroestático Sí, yo lo compraría No, nunca he jugado eso No, nunca he jugado eso Es un juegazo Donde tú desarrollas tus videojuegos He escuchado mucho de RPG Maker No, bueno, pero eso es para hacer juegos Pero nunca he visto ningún juego que hagan con ese ¿Cómo no? ¿To the Moon? No lo conozco ¿Qué te dices de ahí? ¿Qué te dices de ahí? Que no me haría Pero pues todos los juegos Todavía no los juegos ¿Por qué? Ay, ¿qué estoy haciendo? Ay Ay Violet Moon Fierce Blood Bueno Tú lo dices Es el juego menos sangriento de la vida Pero bueno Bueno, los que jugamos juegos más Reales Y bélicos, entiendo Perdón Estás hablando con un profesional MLG De Black Ops, ¿no? Perdón No, Black Ops ya lo... Black Ops ya lo, este... ¿Cómo decirlo? Infantilizaron ¿De dónde? Pero si cuando matas a alguien Le platan sus vísceras Y salen acá Su cerebro Su cerebro, sí A ver, ¿no? Todavía World at War está chino Ajá Pero Black Ops ya como que no Y luego el 2 y el 3 No los he jugado, pero pues sé que ya están como que muy... Muy este... Muy arcade 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 Y muy este... Que les bajaron el GOR No sé cómo se dice No me acuerdo de la palabra No ¿Jabismo? No ¿Jabismo? ¿Cuál es Jabismo? ¿Cuál es Jabismo? No, muy este... Toma agua... No sé... No sé... No sé... No sé... Ojalá... No sé... Bueno, al menos explotea a alguien ¿Ve a centrar, corre? ¿Qué? O sea, no... Me encanta el violeta ¿La vas a centrar? Sí ¡Ándale! Te dije ve a centrar Y te duermes ¿El balón? ¿Esto es que el balón dice a que ve lo primero, y va... Es neta Tengo todo el equipo atrás ¿Qué mal suena eso? ¿Qué quieres? Tengo a todo el equipo atrás Lo hice un hombre y bueno Que le hubieran dicho No, que le quede Que te gusta Todo así No, pero increíble que aparezca a todas las personas ¿No todas las personas? No todas las personas son pajeras ¿O sea, si tengo que completar tu idea? No es bien desarrollarla, ¿no? Me gusta el canto Ajá, y de eso viene a... ¿A que se ve chido? Ah, no sé Oye, ¿me dijiste pajero, por cierto? Ya olvídalo ¿Por qué debe decir que yo Ni una en la vida, jamás Y eso como que ¿A quién le interesa? Pues es que si me acusas de algo Soy inocente A ver si me demuestre lo contrario Pégale, güey Si quieres... Ah, no, bueno Me encanta tu... Ay, ya sabes que ya lo arruinaste Para darle emoción Para darle emoción, ¿sabes? ¿Ya quieres que juegue en serio? ¿No? No, no, quiero que me regales el de tu demonio No, hombre Acabate Acabate el divinity Y ya Ay, no manches ¿Cuándo voy a acabar en el divinity? Es más, bájate el upilatón Pesa como 100 megas ¿Cuál? El de tu demonio Pesa como 100 megas Ay, qué bueno que la salvaron De hecho a mí me dio la salvada, eh Así que la volviste a arruinar Pero Violeta, por favor ¿Te quitas? Gracias Su compañera, no sé, ¿sabes? Sí Y para Por poco Le he hecho poco, ¿eh? Y luego, Violeta Y luego Ahí está Céntrala Ahí está Y luego En la esquina En la esquina ¿Qué es eso en esto? ¿Qué hacemos? Imagínate que eso entra Imagínate que eso entra Ay, sí, yo te llamo Qué estúpido Iba a porquería, ¿eh? O sea Ese niño te gana Le pongo yo Tú, si no, le vas a decir como yo, pero Pero yo sí Una más No me quiero ir hasta que ganáramos Aquí le dijeron puto Y ya se cabrearon todos O sea, nada dices una mala palabra Y ya todos se enojan Es que ya le dijimos a ellos No Sin embargo, hay que quedar en el último lugar Y ya yo también me pongo todo idiota contra todos, ¿no? ¿Sabes qué no es bueno decirles esto? Que se arden y juegan increíblemente todos Claro, si no se salieron, ¿no? En el primer lugar Tiros 2 Goles 1 ¿Qué? ¿Me sacó? Sí, pero me encontró partido Tiene toda pena tener esa foto Qué guapísima, ¿no? Y luego en el streaming No, ok Tengo que compartirlo Y todos ahí se spantan viéndola Ajá, quisiera Por eso no se unen Quisiera De hecho, era mi sugerencia Que pusieras otra foto para Para que apareciera Ah, es que me tengo que poner Para verme game Como truquito que ocupan Algunas personas Simplemente es un sentido de De moda O me tengo que poner Tú Yo no vi la que pasara el billet No llegaba Si le pegaba la metía Por eso me quité Pensaba que iba a llegar a la esquina Pero no Quiero ganar uno Antes de irme ¿Puedes ayudarme con eso? O lo que quiera Qué pervertido sonó Mi comentario A ver O quieres que te ayude O quieres que gane el partido Por ti Tú dime O sea, es un pelo Quiero que te concentres Lo gano por ti Adelante Yo salíste Bien chido hace rato ahí va otra la manchesca que la salvo así se me figura como a supercampeón no como a alguna vez jugaste el de harry potter quidditch y claro buenísimo si yo lo tenía en pc hace mil años y me gustaba mucho yo lo tengo quién sabe dónde se quedó el mío creo que el disco se me perdió si lo hubieras tenido digital lo tendrías contigo pero yo también lo tengo aquí para pc esto para cubo para cubo y para play entonces cada que salgo así en el aire me siento como como los guardianes así bien acá no consejo electrónica Es horrible, obviamente van a comprar ahora el Fight Night Y ahí sí es mejor O sea, ni me gusta, pero contento de llevarte la contra ¿Qué? El silbidito Va, quédate en medio, lo voy a centrar Sigo en medio Ahí está Si juguéramos así, sabes que ganaríamos mucho Pues si siguieras simples indicaciones todo el tiempo No lo voy a hacer Ganaríamos mucho Yo soy una estratega ¿Has visto los juegos de... De Supreme... Supreme Command? Te escuchí todos los días, claro No... No... Sí... Yo soy una comandante suprema ¿Quién estás de pendejo? Perdón... Perdón por él... Quítate, ¿no? No, sí te creo Ah, ¿me dijiste a mí? No, a ti no... ¿Tú estabas enfrente de mí? Como si tú nunca me veas así está robado Pero que tú... ¿Que no eras tú? Para empezar tú no eres azul Para empezar Cada que yo diga algo... Tú vas a decir... Sí, mi lady... Quisiera... ¿Va? ¿Va? Te hablaré contigo... Es un danza No, toda mi legión lo hace... No, toda mi legión lo hace... Es que... Yo no soy el mejor... ¿No se empataron, ya ves? Estaba leyendo que yo se celebraba igual Ve... Pero si tú estabas ahí... Sola, ¿verdad? Podías sacarla... Ya... Concéntrate... Pero si yo soy concentradillo... O sea, tú eres la que deja pasar el balón... Me lo rebotaron... Eso dijo ella... A ver, ¿voy a explotar ese wey? Ajá... Y luego... Me lo quitaron... A ver, otra vez... Y luego... Y luego... Quedan 10 segundos... Va a ser contra ahora... Bueno, olvídalo... Ya no va a ser... Tuve que salvar ahí el balón... Zona defensa... Va... Con todo... Ya está... Lo que pasa... Lo que pasa... Lo que pasa... muy bueno central, central ¿y luego? casi, no, ya valió ya valió a ver, ah, bueno pero si no, perdón no es cierto no es cierto que tensión, ¿eh? si, 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 quiero ganarla bueno más, bueno más y ya ¿cómo crees? la última ahora sí bueno, Josh ha estado con nosotros todos los juegos, ¿eh? deberías de mandarle un besito coquetón ¿o no les mandas besitos coquetones a tus legendarios? ¿qué? besitos coquetones, ya sabes, a tus legendarios seguidores, todo eso ¿no les mandas besitos? a ver, salta, no qué poca bien fría, no yo no, a ver ¿tienes el violeta todavía? sí yo estoy tomando un agua uno más y ya ¿ganamos o perdamos? uno más ah, qué buena agua, ¿eh? te mueres, no uff se les agua claro, de toronja, súper fría uff no me gusta y se convierte del sabor que te gusta ¿sangría? en eso se convierte una vez probé así una de 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 ¿qué voy a decir? de hielo de este o sea, no, no no estaría mal que lo dijeras tú casi nunca de vidrio una de vidrio una de vidrio ajá y si traía como hielitos adentro ah, no manches, se ve bien chida bien ahora sí, juega bien ok yo sé que te yo sé que te encanta arruinarlo y así, pero relájate por favor no te pongas nerviosa cuando estemos jugando ¿ok? una vez en tu vida concéntrate mira, si juegas bien te doy un besito y así ¿vale? mejor me regalas el de tu demon este, híjole, no creo, ¿eh? ayer me ganaste el juego entonces esta es mía ahí está, con robotito fue pase mío, ¿eh? por cierto cabe aclarar ¿a qué horas? pero está grabado, así que ok es más, no tengo canal de youtube pero lo voy a hacer nada más para subir este video y que lo vean y para qué vas que se suben 5 minutos el día quiten, quiten, quiten que quita que quita quita, quita tú ¿otra vez? ¿pero gasto en el rocket quieres estar pegada a mí? por favor vol violeta dice Joshua bueno más la calidad pase mío también cabe aclarar, ¿eh? ahí te va ¿ves? ¿ves? ¿de la dieta? ¿eh? ¿ves? es que es la calidad es que es la calidad me importa mucho la calidad del pase que te dan antes ¿todo la hubieras metido? pero te dio un super pase y yo le talé un poco qué churro ¿la salvé? no, 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 o sea y no me dieron marca de salvarla ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué tú le estabas metiendo? otro gol violeta arracha Joshua no sé cómo los youtubers son felices leyendo comentarios después de que hacen el video en un mal momento ¿por qué a todos les gusta saber qué pensaron? no, en el momento así retroalimentación al momento en vivo, ¿sabes? ahhh ¿eso va a entrar? ¿va a entrar? sí, sí va a entrar no, harán este último partido antes de irse de la o también estar conscientes que esto ya es la facilitatoria, ¿no? o ¿cómo le llaman liga? no sé eso no tiene nada de liga o sea, ¿dónde están las tablas? ¿dónde hay premios o copas? déjame bueno, en fifa cada 15 días se abren las copas a mí me gustan las copas es mío, ¿no? claro y que no iba a entrar, ¿no? teniendo la y que lo prehivien pero bueno el otro si nadie se dio cuenta no tienes por qué decirlo qué bueno que lo reconozcas hay que ser humilde humildad, biólico paz ahí tienes que llegar ahí está Bien Creo que lo que más me encanta de este juego de las repeticiones Está muy loco, como además un cortito Se ve muy espectacular Porque en FIFA a mucha gente no le gusta ver la repetición Y la brinca Porque es como el sentido de que te están humillando así cuando la dejan completa Pero aquí como se ven chistes de los carritos ¿Te das cuenta? Si todos dijeran la quiero brincar, se brinca Mío Pero si a la gente le gusta verla Con todo digo ahí empieza el balón No le pegué ¿Qué nos dimos cuenta? ¿Nos lo regaló, no? O sea, bueno ¿Qué dice ahí? Perdón Sí, sí, sí Eso, fue bien el equipo Sí, tú sí sabes leer, ¿no? O eres como tus suscriptores Bueno, menos mal, tu comentario no fue tan violento Oye, y cuéntame, ¿qué fue ese güey? ¿Se aprendió a darle click? Qué mala onda Yo creo que mala onda Perdón, es que me desespera Es que a lo mejor ahí lo hacen en burla a veces, ¿no? ¿Cómo crees? Sí, nadie puede ser tan despistado Un bosco Me están atacando a un bosco Hay que bañarse Ay, quisieras Pase mío Sin comentario, ah, sí, ya ¿Cuál pase si te quitaste? Pero por favor Te dio miedo O sea, envidiosa Uy, y eso hubiera entrado He hecho mejores goles Calla Humildad Neta, ¿cómo no viste el de hace rato así? Primero, te digo así, de vaselina Así, sombrero elevado Y luego en retroceso O sea, hay sombrero no elevado Bueno, sombrerito Y luego en retroceso En reversa No, güey Qué pedazo de gol Y ya vi que esta cosa Tiene algo de repeticiones Pero no me la guardo Sí, ¿se pueden guardar? No me la guardo O no sé cómo guardarla Oye, el otro güey ya ha metido algo O solamente dos es tuyo Queda chuta ni las merdas Son los del otro equipo Mira, por favor, ¿eh? ¿Qué crees que hay? ¿Sí sabes leer o no? Creo que es demasiado vergonzoso Que pongan Que fue autogol En FIFA sí lo hacen Pero este es un juego Para toda la familia Uy, explotaste Uy, explotaste Cuál es el problema Y me voy Ándale Si la portería estuviera en el aire Bueno, pues Muchas gracias a todos Dominé ¿Perdón? ¿Gomené? Dominé Ah, te entendí ¿Ahora hablas japonés? Sentí que decir ¿Gomenasai tipo? No, Dominé Bueno, no, de hecho Bueno, sí, de hecho Cinco goles Nueve tiros Sí No existe ningún tiro No, no, pero te asistí en todos tus goles Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos vio Y yo no lo voy a grabar No, pero te lo voy a compartir a tu canal No, porque pues esto es tu cámara y pues como que está aburrido Entonces, este Alguien dígale, ¿no? Que se baje de su nube A Joshua, si lo Yo le voy a ayudar a hacer su Su configuración de su Agrégalo, ahí tienes este Su Su ¿Cuál es su? Bueno, el tuyo es Marquito XT No, le mando un mensaje directo aquí desde Desde Twitch Te voy a mandar un mensaje directo aquí ¿Cómo se llama? Joshua No, no, espera En Play Es que el de él es Chippies o Chispies, algo así Chippies o Chispies Bueno, como sea Ahorita yo me comunico con él Me pongo en contacto con él Para que me vaya a dar esos datos En Play En Play se llama ID En Xbox se llama Gamertag ¿Aquí cómo se llama? ID Nombre de usuario X ¿También ID? Sí Llámale así Llámale nombre Llámale como quieras O sea, nomás Microsoft tiene el nombre original El de Gamertag Sí Bien Bueno, pues muchas gracias a todos por ver Esto ha sido todo Se despide de ustedes Violeta777 Nos Y Violeta333 Nos Vemos Chao Chao